No habrá supervivientes, algún día ocurrirá, será un Big Bang al revés. El Prado sigue verde, quedé contigo junto al Rosal, yo engaño al tiempo queriéndote. La vida nunca es una broma, mientras hacemos el amor, en la pared veo mi sombra, y tú eres luz alrededor. Mira la radiografía, solo somos esqueleto, esa es la verdad, pero con un corazón en medio. Mira la fotografía, aún con cero hace su hoyuelo, que no se perderá mientras sigas sonriendo. Es un superviviente, aquel que abarca su propio mar, un mar que cabe en las manos nada más. No es nunca suficiente, el mundo quiere ir más allá, y solo sabe girar y girar. Aquel soldado, buen agente, que te dispara a los pies, te invita a ser superviviente, con cada poro de la piel. Mira la radiografía, solo somos esqueleto, esa es la verdad, pero con un corazón en medio. Mira la radiografía, aún con cero hace su hoyuelo, que no se perderá mientras sigas sonriendo. No habrá supervivientes, nada de nada. Tierra ni luna, ni la galaxia, ni el infinito, un gran vacío por rellenar. ¡Gracias!